Un poco plantearlo del porqué, y lo entendíamos con Cecilia de tres cuestiones o tres ámbitos, una cuestión de coyuntura general de nuestra ciudad, otra de lo que intentamos en esa coyuntura nosotros, como espacio, como PJ como tal, y otra de la propia cuestión del PJ como tal en todo ese esquema. La primera de coyuntura que no escapa y no es un tema solo del PJ, que es una vecinalización de la política de San Carlos. Digo, sacando las listas de candidatos concejales, incluso mencionándolo, Diego, Rachel, quizás viene por un esquema por fuera de la política tradicional, pero los tres candidatos de los partidos tradicionales con Rey Gambra aquí en San Carlos Centro, ninguno va por su partido de manera tradicional. Eso como para empezar, digamos, como cuestión inicial. Y no viene solamente ahora, ya en el año 2021, el único partido que jugaba dentro de un esquema provincial era el Partido Justicialista. La alternativa San Carlos ya participaba como vecinal, con la fuerza de los hechos ya participaba como vecinal, y en esta elección ya no son dos de tres, sino que son tres de tres. Entonces eso no lo tomo, digamos, por fuera de ese contexto de coyuntura, y un contexto de coyuntura también que tiene que ver, en algún modo, en lo que intentamos nosotros para evitar, digamos, que se llegue a este panorama en el cual había una atomización de la oposición. Nosotros siempre consideramos, de hecho hubo el 31 de junio del año 2020, la primera foto que decidimos hacer en el Consejo, donde hacemos una conferencia de prensa conjunta entre los concejales, en los cuales algunos en ese momento dejaban de ser oficialistas, nosotros seguíamos siendo oposición, como lo fuimos desde siempre, pero entendíamos que teníamos que encontrar puntos de consenso, quizás no para unirnos, pero para no dividirnos, por lo menos. Tres años pasaron de ese momento a esta parte, y siempre nosotros manteníamos ese criterio de que era importante que la oposición, como digo, al menos no se una. La gente te pedía unánse. Bueno, a nosotros nos parecía, quizás era difícil, porque creemos en las ideologías, y había cuestiones ideológicas que nos dificultaban quizás ese camino, y no nos parecía que sea lo correcto amontonarse, pero sí de mínima no dividirse. Y en ese contexto hicimos un intento previo al cierre de listas, después que se produce la ruptura del otro espacio de la oposición, que no termina prosperando, y eso luego también se explica en la propia cuestión interna, digamos, del partido. Ustedes lo que preguntaban era, bueno, mantengámonos unidos todo el bloque de concejales, digamos, de alternativa y de ustedes, y del PJ. Solo como un ejemplo, Freddy, de los últimos dos años y medio, básicamente con más fuerza dos, yo te pregunto incluso, que vos lo vas a tener presente incluso, que mayor cantidad quizás de san carlinos que no siguen las sesiones del consejo, ¿sabes cuántas votaciones divididas hubo? Es decir, que hayan votado cinco y uno, cuatro y dos, tres y tres, cero. ¿Sabes cuántos candidatos aconsejales van a seguir el consejo? Tres. ¿Había algún grado de lógica en eso? Cuando había acuerdo en todos los consensos, o sea, todos los temas que eran de consenso general, teníamos puntos de acuerdo, podíamos trabajar en conjuntos, y luego por cuestiones personales, en lugar de uno había tres candidatos. No había problema que haya tres, porque nosotros teníamos nuestra vocación de construcción, no en un esquema, como digo, de unidad donde todos estén a los empujones amontonándose, pero sí una cuestión de mínima de poder establecer, por lo pronto a lo que propusimos, una paso, una primaria de toda la oposición, donde los tres candidatos de la oposición, el que le gane a los restantes y tenga mayor caudal electoral, sea el que enfrente luego mano a mano al intendente en funciones. ¿Ustedes lo propusieron así? Sí. Que sea Claudio, o que sea Ariel, o que sea alguno de ustedes dos. Alguien de justicialismo, exactamente. Ustedes lo propusieron así, llanamente, claramente, y no hubo repercusión. No, o sea, no fue aceptado. ¿No fue aceptado por ninguna de las partes o alguna de las partes? Y en principio sí, una de las partes. Sí, objetivamente, sí. Sí, sí, no hubo una negación, digamos, pero después... La alternativa no nos dijo que no. No nos dijo que no. Ellos quedaron en pensarlo, Ariel fue claro dos veces seguidas, nos dijo que no. Y ahí viene un poco lo que relaciona después con la propia interna del PJ. Digo, que eso no es casual respecto de algunas personas que han estado en algún momento visibles y de hace un tiempo se han escondido y operando quizás desde otros lugares y que han tenido que ver quizás con eso. Por lo que muchos nos hemos sacrificado muchos años tratando de lograr esquemas de consenso. Hoy terminan deteriorados, imposibilitados. Y siempre fue, y no quiero acasararte el mensaje, siempre fue nuestra idea, a ver, no multiplicar la oferta electoral a los sancarlinos de la oposición. Porque no tenía sentido. Y o sea, hoy... Sí, sí, a una oposición más dividida, creo que el que se está frotando las manos es el propio intendente, ¿no? Electoralmente me refiero. Lo está haciendo. Totalmente. A ver, yo algo, quiero ir al punto que vos planteabas de pase de factura, digamos, a nivel político o interno. Yo creo que, en primer término, vivimos en una comunidad pequeña, nos conocemos todos, la gente del partido nos conoce. Siempre hemos sido la cara visible, Francisco Pérez Lindo, Cecilia Rivas, Cecilia Rivas, Francisco Pérez Lindo. ¿Qué representamos? PJ. Nunca estuvimos en otra vereda que no sea esa. Y eso a nosotros nos permite, hoy por hoy, la paz y la tranquilidad interior, personal y a nivel grupal. Si alguien tiene que decirnos algo, yo creo que la gente se ha acercado, nos han hablado de buen modo y entendieron que, a ver, Francisco Pérez Lindo continúa como concejal, tiene para dos años más. Quien les habla va a entregar su mandato después de dos periodos consecutivos, más ocho años de trabajo, o sea, yo hace desde el 2009 que estoy trabajando... En la oficina de asistencia. Sí, sí, un hermoso equipo como abogada. Y esto no significa que yo haga un paso a un costado, porque tengo en mi sangre, corre la vena, o sea, exactamente la vena política. Y por otro lado, creo que hay que ser frontal. Es muy fácil ponerse a escribir desde, no sé, el living de la casa en pijama, mirando Netflix, comiendo pochoclos, mirá, den la cara, lo que sea. Mirá, la verdad que nosotros la cara la venimos dando y poniendo y remándola. Desde que ingresé al consejo, agradezco a esta persona que tengo al lado, por quien debería ponerme de pie, porque es mi gran compañero de trabajo y de lucha. Muchos nos han acompañado, pero los únicos, y la única persona que estuvo a mi lado desde que asumí, ha sido Francisco Pérez Lindo. Y no es tirarle rosas. Quien debió haber estado, nunca estuvo. Que es por quien seguramente, y todos lo saben, un ex intendente san carlino de nuestro partido. ¿Está hablando del doctor Omar Príncipe? Sí, sí, con quien no tengo una pelea, porque es un compañero, pero realmente no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y qué debió haber hecho Omar Príncipe? Debió haber dado la cara cuando se nos acusaba a nosotros dos, el intendente, digamos el anterior intendente, decía que nosotros éramos cómplices, que hasta hablaba de que como que hubiésemos malversado fondos. Hemos ofrecido estas manos para que se nos denuncie si éramos cómplices de algo. Nunca nadie probó nada, pero tampoco nos denunció. Si no nos denunció es porque nada malo hemos hecho. Es más, nobleza obliga. Si hay alguien que hizo una denuncia, fue quien está hablando en este momento y sentó precedente en esta ciudad. Puse un límite, porque la política no es eso barato en las redes, o salir a hablar y hablar mal de la gente y ensuciar a la gente, incluso de la vida personal. El concepto de política que tanto Francisco como quien les habla tenemos es otra cosa. Nos debemos a la gente, al pueblo. Entonces, tenemos que trabajar para la gente. Nosotros no somos los protagonistas, los protagonistas es el pueblo. Entonces, es tiempo ya de poner fin y límite a todo eso. Yo deseo, y como democrática que soy, mujer de la democracia, que amo la democracia, que las cosas se hablen de frente. Y que si se va a armar todo un circo por detrás, que no involucren a quienes no, nosotros no tenemos nada que ver. Estamos más que satisfechos, siempre se puede hacer algo más. Siempre hay algo más por hacer. Pero yo me quiero ir del Consejo como me he ido de todos los espacios en los que he trabajado en mi vida, laborales, sea en lo que sea. Francisco, en base a lo que decía Cecilia, notás que hay algún sector que por las redes fogonea esto de cómo no van, cómo no están, cómo el PJ no participa, digamos, no desde el cuestionamiento sano que puede ser, no sé, no deberían estar desde la pregunta retórica, sino desde echándole alguna responsabilidad tangible. Sí, pero está claro y, a ver, yo separo en esto, Freddy, lo que tiene que ver con los militantes, que son las personas que han trabajado en distintos lugares, pero que quizás no participan en los esquemas de decisión de lo que son los dirigentes. Entonces yo los separo, digo, hay un montón de militantes, afiliados, personas que nos han acompañado, que genuinamente no entienden, no quieren saber por qué, o se sienten dolidos. Yo jamás podría cuestionarlos, incluso hasta asumimos la cuota parte de responsabilidad que podemos tener nosotros, como otros dirigentes también, que son en los que sí señalo, porque esto sí tiene que ver con una cuestión, una problemática de los dirigentes. Hay una pregunta que salía y era la que un poco nos hacían de por qué no lo hicimos nosotros, y es que cómo no lo hicimos, cómo no se nos ocurrió, y un poco la primera cuestión que uno tiene para plantear es, esto no es de ahora, del 2015 en adelante nunca existió una interna siquiera en el PJ donde haya dos, tres, cuatro, cinco, un sector más que tenga interés de participar, un candidato más, un dirigente más que tenga vocación de participar. No hay otro sector minoritario, no sé si minoritario, ¿no hay otro sector del PJ también? Sin duda que los hay, pero no han decidido participar activamente en la vida política local. En 2015 termina la gestión de Príncipe, y cuántos funcionarios, dirigentes, candidatos que han estado en ese momento han continuado. La realidad es que quedamos Cecilia y yo, espalda con espalda, recibiendo todos los palazos que venían por todos lados, y especialmente Príncipe estaba escondido en su casa y no quería dar una sola respuesta. Y nosotros pagamos el costo político de eso, lo que no teníamos absolutamente nada que ver ninguno de los dos. 28 años tenía yo en ese momento, para que te des idea, asumiendo la responsabilidad por un montón de cuestiones. ¿Qué decidimos hacer? Continuar. Esto que pasó este año, ¿quién evitó que no ocurra en 2019? Nosotros. Cuatro días faltaban. Cuando nos vinieron a hablar de que desde el esquema departamental venían apoyando a dos candidatos que le ofrecían toda la estructura y todo el acompañamiento para que sean los candidatos del PJ, y cuatro días antes le dicen que no. Ya iba a pasar que el PJ no iba a tener candidato en aquel momento. En aquel momento, ¿qué es lo que decimos con Ceci? Vamos nosotros, no vamos a dejar que el PJ no tenga candidato. Decidimos ir sabiendo que era una elección muy adversa en candidato a intendente, que se podía hacer una buena elección en candidato a concejales. Fue así, hicimos incluso una elección mejor de la que esperamos a causa del trabajo de un montón de gente que se involucró, porque no era una cuestión solo personal nuestra. Pero esto ya había pasado en aquel momento. 2021, ¿hubo otra línea del PJ? La realidad es que no. No hubo tampoco otra línea del PJ. Entonces, lo que estoy planteando es, esto es algo que se viene decantando progresivamente y que tiene que ver con, también, cuestiones de falta de apoyo hacia arriba. Y no tiene que ver solo con San Carlos. Yo te pongo dos ejemplos de personas a las cuales considero mis amigos, de hecho, los quiero mucho porque son amigos en mi vida privada. Tanto el caso de Juan Viviane como de Erika Sheffer. ¿Por qué motivo de ninguno de los dos estar mandando ni participando? Erika, con la excelente elección que hizo la última vez. Esto también requiere una autocrítica a nivel departamental, a nivel provincial, de qué tipo de apoyo nos están dando en el interior, o si no están colaborando, en que termine todo en un esquema de vecinalización. Donde muchas veces quizás, y ahí sí viene, en dirigentes del partido, que vuelvo a Omar, digo, Omar me manifestó que está trabajando en el esquema de Ariel Rinaldo. Él mismo me lo dijo personalmente, que en esta elección trabajaba en otro grupo. Perfecto, es legítimo. ¿Quién trabaja? Omar Príncipe, me dijo que es colaborador del grupo de Ariel Rinaldo, que él está colaborando desde ahí, en un momento porque sale el planteo si el PJ presentaba listas. Y yo le digo, pero si vos estás trabajando en otro lado, o yo estoy entendiendo mal. Bueno, me ratifica que sí. Un poco lo que yo le planteé es, yo no lo cuestiono. Quizás sí, es medio difícil a veces cuando los dirigentes nos cuestionan, pero tampoco están construyendo por adentro del partido, si no lo hacen por afuera. Entonces digo, esto no es causa de algo, sino una consecuencia de un montón de situaciones que se han dado durante estos últimos años. Y nuestra mirada, en estas horas donde empieza a equivocarse en algún modo quién es el adversario, porque nosotros venimos y planteamos cuestiones del PJ, los otros dos sectores están todos peleados unos con los otros, anónimos en las redes sociales, chat falso circulando por las redes, un montón de cosas, digo, que no tiene sentido. El único que sale beneficiado de esto, ¿quién es? El intendente, básicamente. Por lo que nosotros hace tantos años venimos trabajando para que pueda cambiar. Decidimos venir a hablar porque queríamos dejar nuestro mensaje, sobre todo, como digo, por muchos militantes o personas que voluntariamente nos han ayudado durante todos estos años. No estamos ni a palo tirando la toalla, dejando de participar, sino también consideramos algo. Que yo lo escuchaba a Freddy el día que lo anunciabas y preguntabas por qué no llevan al menos candidatos a concejales. Y si le pasarán factura, probablemente lo hagan muchas personas genuinamente y las voy a entender y las voy a aceptar y las voy a respetar y nos haremos responsables de quien lo plantee de ese lado. De los que son dirigentes tienen otras responsabilidades, no. Porque le vamos a seguir planteando las cosas como le estamos haciendo. Pero sí nosotros en algo somos responsables. No queríamos que de ningún modo un compañero de manera improvisada en los últimos días o sin el apoyo que ya veíamos que no íbamos a tener de arriba tenga que poner la cara por el PJ en una elección donde no iba a tener candidato a intendente. Iba a ir un candidato a concejal solo apartado de una discusión. Porque en esta elección, sacando, reitero, el caso de Diego que va quizás fuera un partido tradicional, lo que se discute en la intendencia. No se discute el consejo municipal especialmente, se discute la intendencia y cómo el consejo trabaja con esa intendencia. Y enviar un compañero como candidato a concejal, compañero o compañera, digo, en esta elección era exponerlo. ¿A qué? A que ponga la cara y que tenga que dar un montón de explicaciones, quizás por nosotros o por otros que no las dan. Nosotros decimos no, hacernos responsables nosotros, venir, plantearlo y trabajar sobre todo con el suficiente tiempo también para que nuestro legado pueda continuar luego en otra persona de nuestro espacio y en nuestro partido que pueda seguirlo. Sí, yo lo que quería también agregar es que, a ver, somos personas libres, podemos decidir si continuar o no, podemos decidir si hacer un paréntesis para retomar más adelante. Y también aclarar que en un país donde todo el mundo se queja, que siempre están los mismos rostros, las mismas caras, cuando uno le da lugar para que vengan otros para renovar, si hay alguien que se ofende, la verdad que no, no cierra eso, ¿no? ¿Y ese lugar cómo era, Cecio, Francis? ¿Cómo era? Vengan, participen, opinen, está tal sector o está tal candidato, los llamamos nosotros, vamos nosotros a las casas, ¿cómo era esa? Pero hay libertades de acción, es decir, nos conocemos, te llamo, querés participar, querés generar una ley. ¿Y no se acercaba a esa gente? No, de ninguna manera, o sea, yo sinceramente siempre fui clara, esto quiero que se sepa, que más de dos periodos dije que no iba a estar en el Consejo, lo dije siempre, respeto a aquel que, Francisco es uno de los que ya va por el tercer periodo, que me parece bárbaro, en mi caso personal, no. Y también quiero aclarar, bueno, ahora ya se ha hecho la presentación de la lista esta que está el concejal Ariel Rinaudo, Somos San Carlos, que yo en ningún momento, en ningún momento pertenecí, ni me han ofrecido, para que yo vaya como candidata para esa lista. Quiero que quede claro, no me siento identificada, yo soy PJ, resisto, cualquier archivo, junto a mi compañero, estuvimos siempre del lado del PJ, y si hay alguien, como se sabe, del PJ detrás de esa lista, bueno, que se haga cargo. Nosotros no.